Hola muy buenas tardes, hoy traemos una rica receta, traemos carne con papas, espero y les guste y estos son los ingredientes, tenemos cebolla, cortado a media luna, tenemos la carne, querrés, tenemos sazonador, sal de ajo, aceite, papas ya picadas y lavadas, tenemos jitomate y chile verde y empezamos. Aquí ya tenemos previamente caliente la cazuela, vamos a poner aceite, vamos a poner la carne, ya la tenemos picada, vamos a poner sal de ajo, vamos a poner pimienta al gusto, vamos a mover, vamos a tapar y vamos a esperar. Ahora es tiempo de poner nuestras papas, vamos a poner el jitomate, vamos a poner chile verde, son dos chiles, vamos a poner la cebolla, vamos a mover y vamos a tapar y vamos a esperar. Vamos a poner el sazonador, es sazonador al gusto, voy a poner una cucharadita y media, vamos a mover y vamos a tapar y vamos a esperar un ratito más. Y así es como quedó nuestra rica comida del día de hoy, la vamos a acompañar con unos frijoles, un pedacito de queso, agua de sandía, espero les haya gustado la receta, si gustan compartir, dale like, seguirme, muchas gracias por el apoyo.